El cantautor colombiano Manuel Medrano se presentó en Veracruz este fin de semana y previo a su concierto recibió a algunos fanáticos para tomarse la fotografía y convivir con ellos. Cuéntanos cómo te sientes minutos antes de encontrarte con tu artista favorito. Ay pues obviamente emocionada, ya quiero preguntarle cómo se le está pasando y obviamente pues también estamos esperando a que saque las nuevas canciones del nuevo disco, por supuesto será la primera vez que las voy a escuchar y pues me emociona muchísimo. Su visita al sureste mexicano ocasionó que sus fanáticos que lo han seguido a lo largo de varios años se dieran cita para corear sus canciones. Hoy decidimos traer a nuestra peque porque se puede decir que es su regalo de cumpleaños. La verdad es una emoción muy grande, tengo mucho tiempo esperando este momento de verlo y aparte que lo voy a ver muy cerca, voy a cantar a todo pulmón todas sus canciones y mi meta es quedarme sin voz. Yo estoy muy emocionada, es la segunda vez que lo vamos a ver aquí en México y está bien increíble. Yo me siento muy feliz, muy emocionada por volverlo a ver otra vez. Estuve en persona con él, lo pude abrazar. No les voy a mentir, lo que me llamó primero la atención fue su música. Pues es que es muy romántico, ya como que no encontramos tanto ese romanticismo y dije aquí me quedo, ya llevo varios años aquí, más o menos como desde el 2017. Y aunque no todos han tenido la oportunidad de conocerlo cara a cara, no pierden la fe y esto es lo que le dirían. Ay, que lo amo, que amo todas sus canciones, que es mi artista favorito y sin duda volvería a venir a verlo. Te amamos demasiado, bastante. Te escuchamos desde tu primera canción, desde los inicios y ya. Desde que iban aquí, en la secundaria, en la secundaria. Es un honor acompañarlo. Esta es la nota caliente con Lupillo García.